Cada nicaragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora. Bienvenidos al podcast de Artículo 66. En los micrófonos, Marlin Balmaceda y Wilmer Benavides. A continuación, un vistazo de los titulares que han marcado este día. Régimen realiza juicio político a la presidenta de la Unión Democrática Renovadora, Suyem Barahona. Dictadura de Nicaragua consuma confiscación de universidades privadas. Diputado Wilfredo Navarro tilda a la UCA de Centro de Terrorismo y Amenaza con posible cierre. En El Pulso analizamos el siguiente paso en contra de los presos políticos condenados en el chipote. Iniciamos el podcast ahora correspondiente a este lunes 7 de febrero de 2022. Las 5 del día, las noticias más importantes. La presidenta de la Unión Democrática Renovadora, UNAMOS, y presa política Suyem Barahona, fue la octava opositora en ser enjuiciada en la dirección de auxilio judicial conocida como el nuevo chipote en Managua. La jueza Yagosca Tapia Silva dictó fallo de culpabilidad por el delito de menoscaba la integridad nacional en un predecible juicio exprés. La Fiscalía pidió una condena de 15 años de prisión y la inhabilitación a cargos públicos. El régimen consumó su plan de intervención y confiscación a seis universidades privadas. Este lunes, la Asamblea Nacional, controlada por el partido de gobierno, aprobó en tiempo récord la creación de tres centros de educación superior, con los documentos e infraestructura de las universidades clausuradas. De esta manera, la Universidad Católica Agropecuaria del Trópico Seco, UCATSE, que pertenecía a la diócesis de Estelí, pasó a llamarse Universidad Nacional Francisco Luis Espinoza Pineda. La Universidad Politécnica o Poli, ahora es la Universidad Nacional Politécnica, y las Universidades Hispanoamericana, Nicaragüense de Estudios Humanitarios, Popular de Nicaragua y Paulo Freire, fueron absorbidas por la recién creada Universidad Nacional Multidisciplinaria Ricardo Morales Háviles. A pesar de ser convertidas en estatales, las instituciones de educación superior aún estarían cobrando aranceles. El diputado Wilfredo Navarro, al servicio de la dictadura, despotricó este día en contra de la Universidad Centroamericana UCA, en medio de despojos de instituciones universitarias por parte del régimen. En declaraciones a medios gubernamentales, Navarro aseguró que la UCA no se encuentra al día en sus informes, lo que ha sido la justificación para el cierre de universidades. La UCA, que es un centro de terrorismo aún actual, es un centro de promoción de violencia y de desinformación, no está al día con el Ministerio de Gobernación, no tiene llenado sus requisitos, pero se le han dado cuatro veces prórroga. Douglas Cerros Lanzas, de 53 años, el segundo nicaragüense en ser declarado culpable por la ley especial de ciberdelitos pasó de desempeñarse como auditor interno de la financiera Fundeser a rehén de la dictadura, por supuestamente propagar noticias falsas en sus redes sociales. Sidley Cerros Espinosa, hija del preso político, manifestó al equipo de Artículo 66 que su padre no ha estado involucrado en la política y que, como todo nicaragüense, tiene su criterio acerca de la situación que prevalece en el país. Escuchemos las declaraciones brindadas a este medio. Pues ha sido bien de volta porque nunca habíamos sufrido asedio ni nada, ni tampoco pues nunca tuvimos problemas con nadie, pues por cuestiones políticas hasta ahora, que al inicio pues era un asedio constante o caminan encima de uno, pendiente qué es lo que hace, qué es lo que dice. A mí me han amenazado con armas, ya me han insultado en la calle, me han mandado mensajes ofensivos y nosotros nunca hemos tenido problemas con las otras. Nosotros tenemos la opinión, ¿verdad?, como todos los nicaragüenses, que es doloroso lo que se vive. Es algo que realmente es que le arrebatan la libertad de expresión a cualquiera. No hay protesta y tampoco se puede hablar ni en privado ni en público con nadie porque ya es un crimen. El candidato a la presidencia de Costa Rica, José María Figueres Olsen, quien ganó la primera vuelta el domingo 6 de febrero con más del 27% de los votos, ha prometido acercamientos con el régimen de Daniel Ortega en caso de ganar las elecciones del país vecino. En declaraciones al medio digital CR Hoy, el político del Partido Liberación Nacional PLN y expresidente de Costa Rica en los noventas dijo que a pesar de ser una relación ciertamente más delicada en comparación al resto de la región, considera que es necesario hacer un extraordinario esfuerzo para limar asperezas entre ambos países. Por la combinación de intereses económicos y políticos. En ese sentido, afirmó que bajo su mandato enviaría un embajador a Nicaragua de cortesía diplomática para mantener una relación respetuosa. El pulso. Le medimos el ritmo a la realidad. Una vez dictada la sentencia, los opositores condenados en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial conocida como El Nuevo Chipote podrían ser enviados a penales, donde se encuentran presos políticos junto a redes comunes, advirtió el grupo de abogados Acción Penal. La Organización de Juristas Independientes explicó que las celdas de El Nuevo Chipote solo funcionan para proceso investigativo y que incluso la medida podría empeorar hasta para quienes tienen arresto domiciliario. Escuchemos la explicación brindada por un miembro del Grupo Acción Penal a artículo 66. Cuando ya son declarados culpables, ¿cuál es el procedimiento a seguir? Entonces, una vez declarado el fallo, tienen el plazo de seis días para dictar la sentencia. En la sentencia se va a saber cuánta es la pena que van a imponer. Las defensas supongo que van a recurrir de apelación en contra de la sentencia, que ya sabemos que el tribunal de segunda instancia no le va a dar lugar. Realmente, las personas que están enfrentando un proceso penal, desde que pasa la audiencia inicial y la causa remitida a juicidios, tienen que estar en el sistema penitenciario. O sea, eso de mantenerlos en el chipote, que es una celda de carácter investigativo y no es procedente, realmente en los casos comunes es así, remitirlos al sistema penitenciario. Otro punto, ¿qué pasará con las personas que están en arresto domiciliar? Bueno, todas las penas que están imponiendo tienen prisión. Entonces, asumo, o sea, es probable, es muy probable, es la alta probabilidad de que ellos vayan igualmente a prisión, al igual que los otros presos políticos. Pueden mantener la medida cautelar o deben de ser trasladados al penal. Como les digo, las penas a imponer son de prisión. Tanto el delito conforme a la ley 1055, los que remiten la ley 1055, y de igual manera, pues, lo que es el de ciberdelito. ¿Qué pasa con las personas condenadas que han desarrollado enfermedades crónicas o preexistentes durante su encierro? Miren, el problema ahí es que estas personas nunca han sido valoradas por un médico legal que, de manera formal, conforme lo establece la ley, señale, pues, todas las afectaciones previas, premórbidas que ellos tienen en relación a que tienen enfermedades crónicas preexistentes. Ni mucho menos las enfermedades que han desarrollado por estar dentro. Entonces, estas personas deberían, o sea, lo que sí, es que si existiría un dictamen médico legal que fuera de un médico forense, objetivo, imparcial, el médico forense determinaría que ellos necesitan atención médica. Atención médica y sí pueden continuar el régimen carcelario o régimen carcelario abierto, es decir, estar en el sistema penitenciario pero con atenciones médicas o estar, o hubiesen enfrentado los procesos con medidas cautelares distintas por alguna situación de que son reos valentudinarios, sobre todo con énfasis en las personas adultas mayores. Consultamos a nuestros lectores qué opinan sobre estos juicios express y el papel que han desempeñado los jueces designados para esta tarea. Escuchemos sus opiniones. El chat. Abrimos los micrófonos a nuestros oyentes. Confirma una vez más que la justicia está en manos de los Ortega Murillo. Todos los secuestrados políticos están siendo enjuiciados al gusto y antojo del régimen tiránico dictatorial de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Al gusto y antojo de todos los escuaces. Una vez más, pues, queda confirmado, ¿verdad?, que la justicia acá en Nicaragua está al margen de lo que Ortega diga. Esos son juicios sumarios, juicios sumarios, como en la época de los nazis, de que le decían de una vez, lo pasaban a fusilar. En este caso, lo condenan de una vez. Es mi opinión en dos puntos sobre esta situación de esta presidenta de este partido político, opositor al régimen. Bueno, uno de los puntos de vista, yo veo ahí que Daniel Ortega la está ocupando como una ficha para la hora de una salida. Suave, como canje. Uno y lo otro sobre los jueces. Bueno, tenemos entendido que los jueces son manejados, manipulados totalmente por los mandatarios. Pues, en este caso, sería Paula Rosario y Daniel. Totalmente ellos están sometidos, están sujetos a lo que ellos ven, sin saber el punto de vista, claro, por supuesto de que a Daniel le conviene mantener a esta gente. En este caso, como se habla, pues, que es la octava que está condenada por el juez, por los jueces sandinistas, en el cual se sabe perfectamente que no le puede dar libertad. Pues, esas son las piezas que ocupa el ajedrez de Daniel Ortega para la hora de una salida suave, como lo vuelvo a repetir. Ahí que les quede claro a estos sandinistas, que ni ahí ni los mismos sandinistas, como su bien Barahona, todos los ex-sandinistas que estuvieron ahí, ni ellos mismos se capearon. Así que la cárcel es pareja, sea para sandinista o no sandinista, simplemente que piensen diferente que Ortega serán encarcelados. Y, pues, todos esos juicios no son válidos. Ese es el órgano represor de Ortega. Y todos esos jueces encargados de todos esos juicios deben de enfrentar la justicia, pero cuando ya Ortega salga. Porque esos juicios no son como se deben. Hacen las leyes a su manera. Entonces, todos ellos deberían de ser juzgados, igual que Ortega. Abogado, entonces, en estos casos, ¿qué es lo que procede? Entonces, eso, miren, las medidas cautelares, formalmente, si les pueden cambiar las medidas cautelares o serán entrenadas al penal, como les digo, la pena de imponer prisión en todos los delitos que están condenando. Las medidas cautelares o la pena, ya una persona condenada ya no son medidas cautelares, ya es pena. ¿Qué es lo que procede en esos casos? Lo que pasa es que las defensas van a apelar y eso atrasa el proceso en ejecución de sentencia. Si las defensas no apelan, que cosa que no creo que no lo vayan a hacer, el caso va a ejecución de sentencia o a ejecución de sentencia, difícilmente, pues, le va a dar cambio a una conforme lo que establece el código penal, el código procesal penal, lo que establece la ley del sistema penitenciario, difícilmente le van a dar un régimen de carcelario distinto, pero la transgresión más grave ha sido que no se le ha dado lugar nunca a las peticiones que han realizado las defensas en relación a ser valorados por un médico forense porque además la institución no es imparcial, perdón, no es el Instituto de Medicina Legal, el juez nunca ha requerido, esto es incumplimiento y entonces se desconoce cómo se titula salud de ellos porque formalmente todo proceso debe ser a través de un médico forense que se debe condensar la condición actual. Inclusive, le digo, hay enfermedades premórbidas o enfermedades crónicas que puede tener un privado de libertad y que perfectamente las puede llevar dentro de un régimen encarcelario todo es que tenga toda la asistencia, por ejemplo, un paciente que es hipertenso, el hipertenso mientras sea controlado está recibiendo atención médica y está recibiendo todo su tratamiento, está recibiendo pues el acceso de alimentación de parte de su familia, este paciente, esta persona podría salir a un régimen encarcelario pero si es una persona por ejemplo que necesita una cirugía como creo que uno de ellos que necesita una cirugía en el colon en que esa cirugía estaba programada, esa es una situación que sí le tendrían que dar trámite pero previamente valorada por un médico forense en detalle que estamos ante unas instituciones totalmente partidarias. Muchas gracias. Las noticias más destacadas, el ritmo de la realidad nacional y debates para comprender el panorama social, ahora, el podcast informativo sobre Nicaragua. Estados Unidos incluyó al expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández en su lista de actores corruptos y antidemocráticos. El jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, confirmó que Hernández tiene restringida la entrada al país norteamericano y tuiteó que nadie está por encima de la ley. En un comunicado, Blinken citó informes sobre la participación de Hernández en actos de corrupción significativa al cometer o facilitar prácticas de corrupción y narcotráfico y al utilizar las ganancias de actividades ilícitas para facilitar campañas políticas. Aquí termina el episodio de Ahora de Artículo 66. Continúa informándose a través de nuestro sitio web www.articulos66.com Síganos en nuestras redes sociales, nos encuentra en Facebook, Twitter e Instagram y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima. La información veraz y de primera mano está ahora. No te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasa la voz.